¿Te imaginas tener un asistente virtual capaz de hacer todo? ChatGPT, Perplexity y Cloud son algunas de las herramientas más avanzadas que existen, diseñadas para crear resúmenes, traducir textos con precisión y mucho más. Ahora imagina que todas esas funciones se reunieran en una sola plataforma, permitiéndote transformar un archivo PDF en un resumen en cuestión de segundos. Podrías leer 10 veces más rápido y además resolver cualquier duda relacionada con el contenido, sin necesidad de pasar horas revisando cada página. Esto no es todo, también podrías resumir un sitio web completo usando solo el enlace o incluso generar imágenes personalizadas a partir de una simple descripción. Aunque suene como un sueño, todo esto ya es una realidad gracias a los avances de inteligencia artificial. En este vídeo voy a mostrarte cómo aprovechar el máximo de estas tecnologías utilizando una herramienta que reúne todas estas funcionalidades en un solo lugar. Es importante que veas el vídeo hasta el final porque solo así descubrirás lo que esta herramienta puede hacer por ti. Así que quédate conmigo y prepárate para descubrir todas las posibilidades que te ofrece la inteligencia artificial con Chatmask. Para acceder a la plataforma simplemente nos vamos a nuestro buscador, en este caso Google y escribimos ahí chatmask.com. Ahí ya nos saldría, en este caso vemos que ya nos detecta nuestra ubicación que es España. Y aquí sería la pantalla principal de esta poderosa herramienta. Vamos a empezar con lo más simple de todo, con su chat. Si nos venimos aquí podemos preguntarle cualquier cosa, decirte que vas a poder utilizar el chat de forma totalmente gratuita sin limitaciones. Eso sí, en la versión gratuita tendrás que usar ChatGPT 4O Mini, ¿de acuerdo? Mientras que ChatGPT 4O está para la versión Premium. Luego te digo precios y ya verás cómo te va a interesar adquirir esta herramienta. Como por ejemplo le he puesto que quiere estudiar marketing y qué pasos me recomiendas. De aquí ya empezaría a darnos pues aquellas pautas que él considera que son las más correctas para que estudiemos marketing. Luego debajo de charla tenemos preajustes que son GPT ya configurados para que según el tipo de información que necesitemos nos lo devuelva de una forma mucho más concisa y acertada. Por ejemplo en la pestaña de populares pues mira lo que tenemos. Resumir cualquier cosa, evaluación de contenido, escribiendo cualquier cosa, detección de contenido de inteligencia artificial, generador de indicaciones, horóscopo, traductor. Si nos vamos a todos los preajustes luego ya podemos agruparlos según sea escritura, comunicación, productividad, educación, estilo de vida, diversión, salud, viaje. Como veis hay un montón ya de GPT preajustados. Mercadotecnia, creatividad, etc. Hay un montón de ellos. Esto es cuestión de investigar y ver todo aquello que nos puede ofrecer. Entonces si nos vamos a uno de los GPT que están ya configurados para ciertos temas lo que voy a hacer va a ser bajar por ejemplo a este que pone medios sociales. Lo que le voy a poner va a ser lo siguiente. Quiero que me des 10 ideas para generar contenido acerca de la inteligencia artificial. Y fijaros lo que me contesta. Claro, estoy aquí para ayudarte. Primero en qué plataforma de redes sociales planeas publicar este contenido. Como veis ya interactúa de forma diferente a otras plataformas que directamente te sueltan el contenido. Entonces yo le voy a decir que por ejemplo es para YouTube y ahora nos hace otra pregunta. Perfecto, ahora que sé que es para YouTube hay algún tema específico o requisitos que quieras incluir en estas ideas de contenido sobre inteligencia artificial. Por ejemplo, te interesa más el aspecto técnico, aplicaciones prácticas, ética, futuro de la IA, etc. Bueno, pues yo le voy a dar que me crea ideas para aplicaciones, plazcopio, lo pego y esperamos a ver que nos devuelve. Y fijaros aquí la cantidad de ideas que nos está generando. Bueno, nos va a generar hasta de 10 porque yo le he puesto que solo me crea 10, pero le puedes poner 50, 100, las que quieras. Por ejemplo, mira, top 10 herramientas que transforman tu vida cotidiana. Cómo la inteligencia artificial está reinventando la educación. Inteligencia artificial en el hogar. Me ha dado un montón de ideas. Ahora bien, voy a pedirle también que de estas ideas, por ejemplo, quiero que me cree un artículo sobre la inteligencia artificial en los negocios casos de éxito. Vale, pues vamos, pues vamos a copiar esto. Y ahora podríamos seguir escribiendo aquí o podríamos ir, por ejemplo, a uno de los GPT preajustados, por ejemplo, en escritura y nos vamos a asistente de escritura. Y ahora pues voy a copiar lo siguiente. Créame el esquema y guión para crear un vídeo sobre inteligencia artificial en los negocios. Y fijaros como aquí ya nos va diciendo la introducción, la apertura, por ejemplo, un breve saludo, presentación del tema, etc. Objetivos del vídeo, explicación breve. Veis cómo me ha creado todo el guión y sigue creándolo. Esto para los creadores es oro. Es una maravilla. Bueno, y una vez dicho esto, pues vamos a seguir con más características de Chatmas. Ahora vamos a pinchar en buscar. Y esto es maravilloso porque Chatmas es capaz de buscar en tiempo real todo aquello que esté sucediendo. Otras plataformas de inteligencia artificial lo que hacen es acudir a su base de datos que normalmente no está tan actualizada. Esto lo hace en vivo. Vamos a ponerle cualquier pregunta. Y aquí le he puesto. Dime las noticias más importantes que están ocurriendo actualmente en España. Vamos a darle. Y esto lo que va a hacer es buscar por los medios de comunicación españoles para decirme aquellas noticias que están ocurriendo ahora mismo en España. Como veis, nos está dando varios puntos que corresponden a diferentes noticias que está ocurriendo ahora mismo en la actualidad española. Dicho esto, vamos a pasar a herramientas de inteligencia artificial. Para utilizar estas herramientas necesitas suscribirte a uno de sus planes de pago. Vamos a ver los precios porque seguramente te va a interesar. Mirad, si nos vamos a los precios que tiene Chatmas, vemos que en el plan anual vamos a tener gratis, o sea, solamente por registrarte vas a tener acceso a GPT 4.0 Mini y también vas a tener 10 salas de chat para que puedas ir preguntando sobre 10 cuestiones diferentes. Pero si te suscribes al plan Premier, te sale 1,34 dólares a la semana. Esto sería unos 5,36 dólares al mes. Y te incluye uso ilimitado de ChatGPT 4.0, ilimitadas salas de chat, prioridad en respuesta más alta, motor de búsqueda de inteligencia artificial, resúmenes de sitio web y chat PDF. Es decir, para que subas un PDF y te haga un resumen. Y luego tenemos gratis generación de imagen y acceso al modelo DALY3, que es uno de los motores de creación de imágenes por inteligencia artificial más avanzados. Vamos a hacer ahora una comparación de precios anual. Si te suscribes al plan Premier de Chatmas, anualmente vas a pagar 64,32 dólares. Ahora bien, si te suscribes al ChatGPT, tendrías que pagar 20 dólares al mes, lo que al año serían 240 dólares. Yo creo que entre 240 dólares y 64,32 dólares al año, creo que hay una diferencia bastante apuntada. Pero tengo otra sorpresa para ti. Si te suscribes al plan Premier de Chatmas, además si introduces el cupón TOLEHAVI, te van a hacer un 20% extra. Esta promoción solo va a durar durante dos semanas. Así que yo que tú aprovecharía y no dejaría pasar esta oportunidad. Bien, una vez dicho esto, vamos a volver a Chatmas y vamos a ir a donde nos habíamos quedado, que es en herramientas de inteligencia artificial, que como ya he comentado anteriormente, solo entran en el plan Premio. Y ya has visto que los precios son espectaculares. Vamos a irnos a Generador de Imagen y vamos a generar una nueva imagen. En este caso le he puesto que me cree un leopardo tocando la guitarra. Aquí abajo podríamos poner aquellas instrucciones negativas o botones negativos para evitar que salgan en nuestra imagen. Y luego de aquí podemos elegir cualquiera de estos estilos de imagen que nos ofrece. Como ves, tenemos un montón. Vamos a crearlo en 3D, a ver qué nos crea. Entonces seleccionamos 3D y le damos a Generar. Y pasados unos segundos fijaros lo que nos ha creado. La verdad es que es espectacular. Aquí está nuestro leopardo tocando la guitarra. Entonces ya ahora la descargaríamos porque la vamos a utilizar para el siguiente ejemplo. La vamos a descargar y ahora nos vamos a ir aquí a Redibujo de Imagen. Vamos a subir la imagen del leopardo que nos acabamos de descargar y ahora pues vamos a elegir otro estilo. En esta ocasión le vamos a dar a Retro a ver qué nos devuelve. Le vamos a dar a Generar y esperamos unos segundos. Y aquí tenemos la imagen que nos ha generado en estilo Retro. Pasemos ahora a ver la siguiente característica de Chatmas. Resumen del sitio web. Esto es lo que nos va a hacer que mediante una URL de cualquier sitio web que queramos la vamos a pegar aquí y nos va a generar un resumen. Por ejemplo, yo me he venido a Wikipedia y en Historia de España pues voy a copiar la URL. Volvemos a Chatmas, la pegamos y generamos. Y fijaros cómo ya nos va resumiendo toda la página web. Mirad cómo esta página de la Historia de España que tiene bastante contenido ha sido capaz de resumirlo en estos cinco puntos, con lo cual nos va a evitar leernos todo este artículo y acceder solo a lo más importante. Chatmas es una pasada. Vamos ahora a la siguiente sección de las herramientas de Inteligencia Artificial. Maestro PDF. Aquí podemos subir un archivo PDF cualquiera y vamos a poder hacerle una pregunta o varias preguntas sobre ese PDF. En este caso, voy a subir un archivo PDF que tengo aquí sobre la Historia de España. Vamos a subirlo y una vez que lo tenemos cargado, vamos a hacerle cualquier pregunta. En este caso, le he dicho que me haga un resumen del PDF que le acabo de subir. Este PDF tenía más de 10 hojas, que vamos a ver cómo nos lo resume. Vamos a generar y pasados apenas unos 15 segundos ya tenemos el resumen del PDF entero. Como veis, pues nos saca los puntos más importantes de Historia y Proto Historia, Hispania Romana. Fijaros cómo va avanzando en el tiempo. La España Visigoda, Al-Andalus, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pues con esta función ya habríamos acabado con lo que tiene que ver con el chatbot de IA. Ahora vamos a ver la sección de vídeo de IA. Y aquí, como podemos ver, tenemos ya varias opciones de lo que esta herramienta es capaz de hacer. Es verdaderamente impresionante. Entonces vamos a crear un vídeo a partir de una instrucción que le demos. Y tenemos aquí también unos preajustes que también vamos a ver uno de ellos. Tenemos dos opciones. Si nos vamos al modelo que tenemos aquí abajo, tenemos para hacer un vídeo en 720 y otro en 1080. Vamos a elegir el de 1080 ya que voy a crear un vídeo para YouTube. Entonces vamos a ponerle aquí que nos cree un guerrero ninja saltando un acaltilado. Vamos a darle a generar. Y bueno, pues después de unos 5 minutos más o menos, pues ya tenemos aquí los vídeos. Vamos a ver este. Fijaros la calidad que tiene este vídeo. Vamos a ver el siguiente. En esta ocasión está saltando hacia abajo. Otra de las funciones, como decía anteriormente, es que podemos utilizar uno de los preajustes establecidos que vemos aquí. Por ejemplo, en un abrazo subiríamos una imagen y a partir de esta imagen nos crearía este vídeo. Y así podíamos hacerlo con los demás preajustes. En esta ocasión, pues un chico y una chica peleando. En este otro, pues hemos subido una imagen de un cuadro y le da movimiento. Y aquí igualmente hemos subido la foto de un gato y fijaros como nos ha creado pues este divertido vídeo. Igualmente con un beso subimos una imagen de estas dos personas, un chico y una chica que se dan un beso. Y por último tenemos este que es de bailar. Como veis, con Chatmask podemos hacer cualquier cosa a un precio más que razonable. Recuerda que tienes el cupón de un 20% menos en su plan premium anual. Aprovechalo porque solo va a durar dos semanas desde la publicación de este vídeo. En resumen, Chatmask es una solución completa que integra las capacidades más avanzadas de la inteligencia artificial en una sola plataforma. Ya sea que necesites crear contenido, analizar datos, traducir textos o diseñar imágenes. Esta herramienta te permitirá hacerlo de manera rápida y eficiente. No olvides suscribirte al canal, dejar un me gusta y comentar qué te parece esta nueva herramienta. Además, revisa la descripción para encontrar el enlace directo a Chatmask y empezar a explorar todas sus posibilidades. Espero que esta información te ayude a optimizar tu tiempo y a llevar tus proyectos al siguiente nivel. Ahora te voy a dejar con estos dos vídeos a los que seguro que les vas a sacar provecho.